Comenzamos con el pack opening Pack de oro jumbo premium, pack de jugadores premium electrum Terrible, al menos dan algo, al menos pusieron sobre Bueno, 10 sobre esto que son 3 lucas 3 lucas menos La idea va a ser, uy, que paso La idea va a ser abrir esto y después los demás jugarlo en draft Para perderlos todos en el primer partido, esa va a ser la idea ya Así que vamos a ver, imagínate nos toca un Juan Tubacho De una Panel, panel de una A ver ¿Será esta la señal o no? Ericsson A ver Lo malo es que Ericsson ya está Está en la B Bueno, voy a abrir los todos nomás Abrí Y no me tocó nada Y después seguí abriendo de 7500 y me tocó de todas Fransés Ay Todo nos recuerda si Ojo Uruguayo, estoy seguro Amigo, no me hagas esto No me hagas esto Eso es una señal Es una señal de que tenemos que Retirada, amigo Retirada Más encima repetir Retirada Retirada, amigo Y hasta el momento Creo que ningún partido Ha sido con la conexión del FIFA pasado ¿Qué es esto? Creo que ningún partido que he jugado ha sido tan malo como el FIFA pasado Vamos a abrir dos de estos Dani, sí Yo también estoy muy contento Ojo 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 Uy, Lenglet La concha de la luna este tío Lenglet 87000 monedas Un Titi 3900 ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? ¿De qué anime viene este tipo? Con eso ya rentábamos Imagínate Nos toca en Omtiti ¿Qué es eso? Palomino Uno por la risa A ver si estamos en ese 4% Uy, Renato Renato Debería que este está ahí Ojo La concha, la lora Y no es panel Que sea un panel bueno O sea, un pozo Amigo No he pedido nada más en la vida Buena cartita Este está como en 30k 10 goles con tiro colocado Con Premier 10 goles con tiro colocado Hay que hacer Voy a hacer primero los goles de tiro colocado Y eso Con Premier Ya 69 Agilidad Número mágico 69 Precisión de tiro libre Ojo 188 4 de pierna mala Uy, amigo Qué linda esta formación Con Bailey Harry Kane Arriba Ahí estamos Ese lo hice con Ah, la puta madre No lo hice con tiro Ay, la concha Pero es divertido Igual Bien Ahí está Tiro colocado Este Tiro colocado Oye Qué tiraco De Kane Tiro colocado De dama Increíble Amigo Ojo Uy, amigo Uy, amigo Garecito Uy, lo siento Lo siento mucho Ojo Ahí funcionó Ay, casi Casi funciona Casi funciona ahí Bien Gareth Qué bien define Gareth Tiene un tiraco Va Saca Sale Sale De ahí Amigo Dónde la mandó Les juro Que le pegué Normal Tiro colocado Ahí Y de hecho Le di un toquecito Una barrita Amigo Dónde la mandó Parejo Le pegué Le pegué colocado Ah, no sé Si me va a contar Pero le pegué colocado Ahí está Colocado Ah, colocado Debe contar Me parece Amigo Amigo Se autologa Amigo Increíble Ojo Ojo El dios Ahí estamos Vengándose Vengándose Bien Ahí estamos Primero Sácalame A mí ¿Qué fue eso? Lucha libre Toma mierda Ahí Ahora es Toma mierda Quiero ver la cara De Ribery A ver si se puso Más bonito Con eso No, me disculpan Me disculpan No era un chiste ¿Qué cara es esa? Me llegó a picar El ojo Amigo Me llegó a picar El Amigo Que fue esa cosa Puta que lástima Que no vi la cara Bien de Ribery Pero no No quiero ver más Eso Increíble Increíble No sé si le puso El manguaco Pero lo dio vuelta Oye amigo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese choque Amigo De lucha libre Ahí Maravilloso Ribery amigo Un dios Un dios Me muero Algún día lo vamos a probar A Ribery Junta a Robben No se preocupen Yo sé que mucha gente Lo está pidiendo Bueno Tengo por aquí Quería comentar En realidad Quería comentar un poco Sobre la cartita Que salió de De Lewin Que mucha gente Me ha preguntado Igual Oye ¿Valdrá la pena Hacérselo? Sí o no Bueno ¿Qué hago aquí? ¿Valdrá la pena Hacerlo? Sí o no Bueno Eso es lo que vamos a ver ahora Porque la verdad Es que yo lo veo Y digo Oye Tranquilos chicos Tranquilidad nomás Tranquilidad El primer SBC Que sale De Jugador del mes Yo digo No vale la pena Hacerlo Obviamente ¿Por qué? Bueno Vamos a ver la cartita Vamos a verla en detalle 1.87 3 y 3 Ya ahí comenzamos mal ¿Por qué? Porque la de skills En este juego Es muy importante Y si quieres una carta así Así como de este estilo Yo preferiría comprar No sé Un Hurricane incluso Aunque este tipo Tiene buena carta Porque tiene Cabezazo Que es importante En este juego Tiene altura Físico Buena velocidad Y un tiro decente Pero No sé Aguántense Comprense A un Rush Fuera futuro Y Amigo Va a ser 20 veces mejor Ahora Debe ser divertido Pero no creo que sea Tan bueno Lo dudo mucho Dudo mucho Que sea una Una carta de aquellas Que Que valdrá la pena hacer Piden ¿Cuánto? 83 84 Algo así Es mucho En mi opinión Si 83 84 No sé en qué estarán Las medias En qué precio Pero siento yo Que Igual no No me lo haría No me lo haría La verdad Voy a revisar el precio igual Claro Está por las 60.000 Yo no gastaría nada No gastaría nada Y por Teago Silva Que estaba ahí Bueno es que al final Es un Wants to Watch Está costando 13.000 Yo me lo haría igual Pero si es una media 85 Hay que hacerlo Después imagínate Algún día sube de media Algún día Cualquiera O piden Wants to Watch Ahí lo tienes Como comprarse una Una cartita Pack de oro premium Pack de oro jumbo Premium Amigo Nef Haz todos los sobracos Que les traigo Vieron ahí Nos tocó Nos tocaron algunas cartitas Interesantes Tenebrilla Nos tocaron algunas cartitas Interesantes Pero nada más allá De lo común Hay gente que tuvo mucha suerte Y vi también gente Que no le tocó nada En el primer evento De FIFA 21 Bueno el primer evento Creo que Dura hasta la otra semana No sé pues No sé Al final creo que salen Dos equipos No sé si durante estos días Van a haber SBC Más SBC Ojalá que sí pues Ojalá que Que haya en SBC Porque Bueno ya empezamos Empezamos Ese Alewing Lo quería hacer Para hacerle alguna review Al menos Pero la verdad Es que no lo recomiendo Igual hay reviews Por ahí en Youtube He visto Y no es tan buena carta Al parecer Pack de oro jumbo premium Vamos Y aquí nos despedimos Un video ahí Tranquilín Viendo ahí un poco Más que nada El resumen De lo que fue El directo temprano Ojo Y cerramos con Un no panel Maravilloso Todavía no sacamos Un Juan Tuguayo Me decía 79 No podía ser Adama viejo No podía ser el dios No hemos sacado Ningún Juan Tuguayo Todavía No se olviden amigos De seguirme en Twitch En la descripción Está el enlace Porque ahí estamos Haciendo directo Todos los días Estamos jugando Bastante Rivals Mucho 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 Practicando todavía Con el Corriendo con el R2 Eso es lo que tengo que hacer Jugar todos los días Porque necesito adecuarme Y de momento Estamos avanzando Muy rápido Así que Ahí los dejo invitados Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Un abrazo Los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!